Bienvenidos a Identidad y Patrimonio, los saluda Francisco Béjar desde el Centro Histórico de la Ciudad de Morela, Michoacán. Y desde este punto vamos a entrar hasta las mismas entrañas de la antigua ciudad de Valladolid para conocer un ejemplo de la arquitectura subterránea heredada del siglo XVIII. Acompáñenme a conocerlo. La ciudad de Valladolid, hoy Morelia, al igual que otras urbes mexicanas del periodo virreinal, resguarda rincones que a manera de cápsulas del tiempo son propicias para reescribir la historia del urbanismo nuevo hispano. Y es justo el siglo XVIII, periodo histórico revolucionario de por sí, en que la mancha urbana vallisoletana se renueva y moderniza desde su interior para dar paso a los nuevos conceptos higienistas y de salubridad que se vivían en la Europa moderna. Una de estas mejorías fue la reconstrucción del caño y las mercedes de agua particulares iniciada en el año de 1731, cuando el ayuntamiento de la ciudad contrató al arquitecto gaditano Nicolás López Quijano para que reconstruyera el caño y alcantarillas para la conveniente conducción del agua a la ciudad. De esta manera, la construcción de cisternas y espacios subterráneos en algunos edificios públicos y religiosos de la época, como en el que nos ocupa, resulta particularmente interesante, no sólo por su evidente belleza, sino además por la incógnita que surge al revisar su peculiar arquitectura, compuesta por una estructura de dos arcos de medio punto y un tercero de menores dimensiones, armados por sillares de cantera rosa perfectamente labrados que asemejan el modelo arquitectónico del acueducto de la ciudad, distribuidos en una nave cerrada por bóveda de viguería y terrados, con paredes fabricadas con adobe y piedra y una puerta enmarcada con cantera. Al sur del recinto se aprecian un grupo de escalones que dibujan un acceso ahora tapeado, así como un par de oquedades clausuradas. El Corte de la Piedra nos habla de un grupo de artistas que dominan el arte de la estereotomía. Realizados por importantes arquitectos, maestros mayores y asentistas de agua, entre los que podemos destacar los nombres de Tomás de Huerta, constructor del Seminario Tridentino entre 1760 y 1770, así como Diego Durán y Asencio de Anaya, sólo por mencionar algunos. Aún quedan muchas historias que contar acerca de la intensa actividad constructiva de Valladolid en casi 300 años de vida virreinal, labor que historiadores y especialistas en la materia realizan día con día para rescatar del polvo los sucesos y nombres de los personajes que contribuyeron a edificar la riqueza material de la ciudad de Morelia, patrimonio cultural de la humanidad. Hasta nuestra próxima edición de Identidad y Patrimonio.